Los ochentas acá de Alaska y Dinorama Y la verdad es una de mis canciones favoritas Creo que fue la primera vez que yo fui a un club y a bailar Y estaba esta canción como desquiciada Era un himno muy importante en esa época, un himno gay Y ahora también abrazo esa bandera Y también quisiera hacer de esta canción un himno Un himno al triunfador Un himno al que sale de lo común Al que es diferente, al que hace las cosas De una manera completamente diferente, distinta a todos Y que siempre va a ser señalado, siempre va a ser criticado Y para todos ustedes que son triunfadores Porque son triunfadores aquí, ¿verdad? Para todos los triunfadores como yo, ¿a quién le importa? Venga